Buenos días Milton, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto, como siempre. Milton, y actualmente todos los países, sobre todo los subdesarrollados, entre ellos el Ecuador, pues están viviendo una grave crisis económica que para muchos no saben, no lo explican, no lo entienden, que ahora también nos está afectando un conflicto armado que sucede a decenas de miles de kilómetros de distancia. Y este ha sido el argumento que muchas autoridades del primer mandatario, ministros, han esgrimido cuando se les pregunta el por qué de los altos precios que estamos teniendo en nuestros productos, de la falta de liquidez en el gobierno. ¿Realmente esta explicación que están dando es razonable? ¿O están cogiendo esta suerte de conflicto que se vive en otro continente para también echarle la culpa de nuestros problemas? Muchas gracias. Bueno, hay que indicar en primer lugar que los temas y los problemas económicos son multidimensionales, tienen que ver con la política, con el escenario global, con los escenarios domésticos, con los conflictos entre clases, más bien dicho entre fuerzas sociales, fuerzas productivas. El mundo es complejo, no siempre armonioso, hay muchos intereses en juego y por supuesto no hay un solo factor que detone crisis, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en el caso ecuatoriano tenemos que partir primero de cómo el Ecuador y el resto de la región se integró al mercado internacional desde antes de la independencia mismo, desde la colonia. Nosotros no hemos vinculado mucho a lo que es la producción primaria, ¿no es cierto? Entonces, esa producción primaria, a veces empujada también por una producción más de carácter local, como algún valor agregado, es la base de la economía en casi todos los países de la región. Y como vemos, más allá de la ideología política de los gobiernos, que a veces muchas veces está sobrevalorada, se piensa que porque el gobierno es de una facción o de otra facción, eso explica cómo marcha la economía, tenemos que ver cuenta que sistémicamente estamos interconectados vía una economía central basada en las materias primas. Y en importación, por supuesto, de bienes terminados, ¿no es cierto?, bienes industrializados, tecnológicos, etc. Más aún, ¿no es cierto?, desde el proceso denominado la globalización liberal, también ha existido una nueva división internacional de trabajo que ha profundizado la primarización de nuestra economía, pero también, ¿no es cierto?, puede ser interior como una división internacional de trabajo o como entrar dentro de una lógica de cadenas de valor, donde somos también tremendamente interdependientes, incluso para materias que apuntalan a la producción de nuestras propias materias primas. Por ejemplo, el caso de la uria, ¿no?, para lo que es, ¿no es cierto?, nuestra producción agrícola o otro tipo de materias que se necesitan, por ejemplo, para el camarón. Entonces, tenemos un mundo que se ha convertido, por lo menos, ¿no es cierto?, desde los años 90, tremendamente interdependiente, la estructura propiamente en América Latina y, por supuesto, en Ecuador no ha cambiado y eso convierte que seamos tremendamente vulnerables. Eso, de alguna manera, por supuesto, es mucho más complejo, pero no se puede explicar, ¿no es cierto?, solamente desde el manejo político, ya sea de la izquierda, de centro, derecha, populismo, tecnocrático, de los distintos gobiernos, sino que efectivamente hay un componente internacional que nos afecta estructuralmente más allá de la conducción. Eso, por un lado. Por otro lado, sí, hay ciertas responsabilidades, ciertos aciertos de los gobiernos, ¿no? Tendríamos que revisar qué pasó con el Ecuador y otros países en la región con la pandemia que generaron que algunos sean más o menos más deficientes o sean menos deficientes al momento de procesar esta grave problemática. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, obviamente en un mundo interconectado con lo que está sucediendo tanto en el problema Rusia-Ucrania como en lo que está sucediendo también en el otro lado del Euroasia, ¿no?, en lo que sería la región del sudeste asiático, China, Taiwán, etc. Entonces, es un escenario bastante complejo que habría que revisar desde una lógica primero estructural, histórica, de largo plazo, sabiendo cómo la región está integrada a ese orden económico mundial, a ese orden político mundial, y otro también a los errores y aciertos que podemos, si se quiere, reconocer en la conducción de los distintos gobiernos, sudamericanos, latinoamericanos y por supuesto ecuatorianos. Milton, y cada vez que hay estos conflictos, y siempre ha sucedido eso, pues el mercado justamente de la venta de combustible se dispara, es decir, países productores de petróleo entran en un conflicto, baja la producción, sube la demanda y obviamente los precios se disparan. Y en esos tipos de situaciones el Ecuador siempre ha sido beneficiado. Suben los precios del petróleo, ingresan más divisas, más dólares a nuestro país y el gobierno dispone de más recursos económicos. ¿Por qué esta situación que siempre se repetía de manera beneficiosa para nuestro país, ahora las mismas personas que hablaban de esos beneficios hablan de que ya no nos está haciendo bien, que ahora eso nos está haciendo mal, que ahora el gobierno le está yendo peor con la elevación de los precios? ¿Cómo entender eso para un país que es exportador del petróleo? ¿Cómo le puede afectar que ahora por tu producto que tú le vendes te paguen más? ¿Cómo puede ser eso malo para un negocio? Bueno, lo que pasa es que depende del momento, ¿no es cierto? Como dije, hay temas estructurales, pero también hay momentos coyunturales que permiten explicar elementos que parecen históricamente iguales, pero que pueden tener resultados diferentes. A ver, por un lado, el precio del petróleo está más alto, efectivamente, sin embargo, obviamente esto tiene un impacto en el tema de los derivados, ¿no? Y esto tiene un doble peso en el tema de los derivados, no solo para la economía interna, ¿no es cierto?, en nuestra gasolina, etcétera, etcétera, sino también para lo que es el transporte global de productos, donde también al parecer el transporte marítimo se ha encarecido enormemente. Hay que dejar incluso, ¿no es cierto?, de los países centrales que han estado más vinculados a una lógica de mercado, como los propios Estados Unidos, algunos países europeos, de que las ganancias de las grandes compañías navieras son demasiado altas, son extraordinarias. Y obviamente, ¿no es cierto?, este sistema de transporte, ya impactado por el tema de la pandemia, impacta en los precios globales. O sea, es solo un factor, los factores son varios. De ahí, por ejemplo, solo con el tema del petróleo tenemos varias entradas. La importancia de que el Ecuador tenga la capacidad de tener su propia generación de gasolinas y combustibles. No importa si lo hace la empresa privada, la empresa estatal, que haya márgenes de ganancias razonables para el Estado, pero el Ecuador lo tiene que hacer, ¿no es cierto? A veces nos quedamos en esa discusión, si se quiere, más ideológica, que tiene que ser el Estado, tiene que ser el mercado. No importa, los grandes objetivos del Estado, así lo hiciera, ¿no es cierto?, la empresa privada, obviamente, ¿no es cierto?, en un acuerdo razonable con el Estado, demandan, ¿no es cierto?, que hayan acuerdos mínimos para poder solucionar los problemas más acuciantes de la economía nacional. Eso por un lado. Por otro lado, como dije, ¿no es cierto?, en este caso concreto, se afecta a lo que sería la cadena de valor de algunos productos hipersensibles para nuestra economía. O sea, si nosotros como una economía primaria y exportadora, basado básicamente ahí, ¿no es cierto?, ya tenemos restricciones en el mercado cuando, por ejemplo, nuestros productos se vinculan mucho a lo que son aperitivos y postres, ¿no es cierto?, el veneno, el banano, el camarón. Cuando hay una crisis mundial, las personas lo primero que van a dejar de consumir son bananos y postres, y flores también, ¿no es cierto?, entonces ya tenemos un problema ahí. Pero esto se agrava más cuando incluso, ¿no es cierto?, dentro de esa cadena de valor, para esa producción primaria necesitamos una producción de otros países, que son justamente los que están en conflicto ahora, ¿no?, una buena producción de materias necesarias para nuestra producción primaria se encuentran ahí. Esto por un lado. Por otro lado, el encarecimiento del trigo a nivel mundial, ¿no?, sabemos, ¿no es cierto?, que igual que en el tema petrolero, el tema del trigo, especialmente nosotros, porque somos grandes consumidores, para el pan, para una serie de productos, ¿no es cierto?, de nuestra dieta básica, se encarece también significativamente con estos conflictos, más aún la producción, ¿no es cierto?, rusa es importantísima, Ucrania menos, pero en todos los países como Argentina, como los Estados Unidos, ¿no es cierto?, ya obviamente, este, a pesar de su producción, esta comienza a encarecerse, ¿no?, y esto nos afecta directamente. Entonces, un mundo complejo generado por una interconexión global que pudo haber sido muy beneficioso para algunos sectores, pero que también, cuando existe este tipo de conflictos, nos enseña, si se quiere, las grandes debilidades, no sólo del sistema global, interconectado, para las economías nacionales de los grandes estados, sino también para nuestra propia economía y para nuestra propia economía, incluso doméstica. O sea, hay grandes ventajas, pero cuando hay este tipo de restricciones, obviamente, nosotros somos doblemente vulnerables, ¿no?, por lo tanto, ¿no es cierto?, creo yo que esto puede servirnos de lección que por lo menos algunos elementos básicos tienen que ser recuperados como parte fundamental de los intereses nacionales, por ejemplo, el tema alimentario, ¿no?, y nuevamente, no se trata de que el Estado entra a hacerlo todo, pero debe promover, por ejemplo, la producción de un trigo a nivel interno, ¿no es cierto?, que sí, que al principio va a ser un poco más costoso por el tema, pero recordemos que también el Ecuador está creciendo en términos de número de habitantes, ya somos 17, 18 millones de habitantes, ya no es un mercado tan pequeño. Ya demandamos más alimentos. Ya demandamos más, ya puede haber una economía de escala un poco más interesante, eso lo vemos, por ejemplo, en las ciudades, la cantidad de negocios que se abren a nivel terciario, los restaurantes, los tipos de diferentes países, o sea, ya no estamos hablando de una economía tan, tan, tan reducida, por lo tanto, ya podría ser interesante, ¿no es cierto?, tener una producción propia que al principio pueda ser algo más costosa, después va a ir volando, pero el tema es que no nos expone tanto cuando hay este tipo de problemas sistémicos dentro del orden internacional. Vamos a tener que hacer un corte por cuestiones del formato de nuestro programa, pero antes de ir al mismo te quiero dejar plantear una pregunta, esto también se está evidenciando de que este conflicto aparente entre dos países también trae cola con otros países que quieren hacerse con el eje del poder, y hablamos de los países occidentales versus los países asiáticos, Estados Unidos quiere recuperar una hegemonía que había perdido contra su principal competidor comercial, la China, ¿será caso que se está utilizando esto pues como una especie de talón de Aquiles para que otra vez los Estados Unidos vuelva a tener esta hegemonía a nivel mundial? ¿O esto es una suerte de coincidencia nada más que está sucediendo? Milton, y yo te decía antes del corte, muchos hablan de que esto ya se lo estaba calentando y no de ahora, sino de hace 10, 15 años atrás cuando el mismo Vladimir Putin apuntaba que los Estados Unidos quería meterse dentro de la seguridad de este país y afectarlo justamente a adherir a países, en este caso a Ucrania, para la denominada OTAN, la Organización del Tratado Atlántico donde en este caso los norteamericanos podrían poner sus bases con misiles apuntando a territorio en este caso ruso. Estas dicen que es básicamente el origen de todo este problema y con el cual ellos provocan este conflicto armado, ellos intervienen supuestamente para evitar aquello, pero de aquí vienen las sanciones por parte de Norteamérica, los rusos, también como que quieren sacar del juego a los chinos, en otras palabras como que Estados Unidos dicen ha buscado empujar este conflicto bélico para sacar a todas estas superpotencias de allá del Asia y ellos volver a recuperar esa hegemonía que habían perdido en el globo. Realmente esto podía ser correcto o solamente es una suerte de coincidencia. Bueno, sobre el tema hay muchísimas explicaciones y muchísimas hipótesis, ¿no? La primera parte que debemos partir es que cuando hacemos análisis de relaciones internacionales, ciencias políticas, ¿no es cierto?, tenemos que salir desde lo que quisiéramos que sea, ¿no? Y que eso muchas veces nos topamos cuando se hacen análisis sobre político, economía, se utiliza mucho un acercamiento ideológico, ¿no es cierto? Lo que debemos buscar es qué es lo que está pasando, cuáles son las relaciones de poder y comprender que las grandes potencias por supuesto son grandes potencias porque proyectaron ser grandes potencias y porque quieren mantener el poder como grandes potencias. Están buscando su interés nacional, algo que a lo mejor en la región, en América Latina, en América del Sur, en el Ecuador, no siempre se lo visualiza tan claramente. Nos quedamos a veces en el discurso ideológico, en el problema interno, en la competencia entre actores políticos y económicos y no dimensionamos nuestros intereses nacionales. Dicho esto, lo que vamos a encontrar es una competencia global por el poder global, ¿no? Donde los Estados Unidos por supuesto, ¿no es cierto? Tienen intereses como los tiene Rusia, como los tiene China. Ahora, por supuesto, los países todos tienen diferentes, tienen intereses pero no necesariamente se procesa de la misma manera. Tiene que ver también con su matriz cultural, civilizatoria, sus problemas internos, etcétera, etcétera. En el caso concreto, lo que fue Rusia, luego la Unión Soviética y ahora Rusia nuevamente, ha sido una gran preocupación en Europa, ¿no? Y en Inglaterra ya desde el siglo XVII, XVIII, XIX, en el siglo XIX y XX, ¿no? Entonces, por eso justamente terminada la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya en plena Guerra Mundial, Spigman plantea, retomando algunas visiones del gran geopolítico Mackinder, la necesidad de plantear una especie de cordón sanitario que rodee, ¿no es cierto?, lo que se llama el Harlan o el corazón continental, ¿no?, del Egoasia, incluso a veces de la Isla Unida, si incluimos a la África, una especie de cordón sanitario. Ahí entendemos el por qué el Plan Marshall, ¿no es cierto?, se destina a lo que es de Europa, y también por supuesto Japón, etcétera, ¿no? Y por supuesto el Plan Marshall está destinado, sí, a nivel retórico, etcétera, frente al comunismo, pero también a esta enorme potencialidad del poder terrestre ruso, ¿no?, que se podría expandir, ¿no es cierto?, para los márgenes y si se expanden los márgenes logra controlar, ¿no es cierto?, todo el Euroasia y por lo tanto rodearía a la isla, esa especie de isla, ¿no es cierto?, como se concibe en los Estados Unidos, ¿ya?, entonces estos elementos de mediano y largo plazo nos van a permitir entender también la doctrina Carter, ¿no es cierto?, Brzezinski, por ejemplo, ya planteaba la necesidad de ir, si se quiere, teniendo una especie de control sobre esos espacios, no necesariamente a nivel violento, aunque hay bases, etcétera, etcétera, pero previniendo, ¿no es cierto?, que no exista un solo poder que controle el Euroasia. De ahí tenemos, por ejemplo, el acercamiento Nixon-Mao en el año 70, hay dos, me parece, ¿no?, donde justamente la intención es nuevamente controlar a la potencialidad terrestre, entonces de la Unión Soviética, pero nuevamente en Rusia, ¿no es cierto?, ese espacio continental. Y bueno, llegamos a la situación actual donde esa pulsión de controlar a Rusia está presente, sigue presente, nunca se fue en el siglo XX, pero sin embargo, ¿no es cierto?, Rusia ya justamente percibe que ese espacio de Ucrania es central para sus intereses. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cuál es el tema del conflicto? Él está tratando de construir una especie de media luna que sirva como un cordón sanitario entre lo que va a quedar como una Ucrania probablemente integrada, mejor sería neutral, ¿no es cierto?, a los intereses occidentales y la propia territorio, ¿no es cierto?, espacio controlado por Rusia. Ese sería el interés especialmente de las operaciones militares. Eso por el lado ruso. Por el lado norteamericano, a mí me parece que no necesariamente en este caso podríamos solo decirlo que es un intento de contener en el mismo sentido ya anteriormente mencionado, sino que podría haber dos hipótesis que no son mutuamente excluyentes. La primera tiene que ver que sistémicamente los grandes potencias, ¿sí?, en un momento determinado cuando existe una situación de equilibrio generalizado o existe la posibilidad de perder poder, patea los tableros y a políticos que ellos mismos construyeron. ¿Por qué? Porque el objetivo es seguir manteniendo o incrementando el poder. Y además el sistema se basa históricamente desde que fue construido de ahí por las potencias occidentales, ¿no es cierto?, desde el siglo XIII se basa en la acumulación de la riqueza, el poder y a veces es necesario la guerra, ¿no es cierto?, esto que parece cruel, ¿no es cierto?, tiene que salir de esa cuestión moral, sino ver los objetivos, ¿no es cierto?, de los estados nacionales, de la respuesta. si ellos aplican el fin justifica a los medios, incluso, los estados de alguna manera, ¿no es cierto?, están dentro de este esquema de competencia global. Eso podría ser la una hipótesis. La segunda hipótesis es que en esa competencia por el poder global vamos viendo que el gran ganador, curiosamente, la globalización en un primer momento es los Estados Unidos, por supuesto, y sigue siendo un gran ganador. ¿Por qué? Porque el sistema financiero internacional se basa en la estructura del dólar flexible, ¿sí?, que al mismo tiempo ya el sistema financiero internacional ha pasado a ser parte del sistema monetario norteamericano, o sea, el dólar domina. Y de lejos, muy de lejos, muy de lejos, están atrás de los otros mundos, ¿ya? No, digamos, la China, etcétera. Entonces, sin embargo, a nivel comercial, a nivel productivo, a nivel, ya incluso tecnológico vemos el ascenso o reascenso de China, recordemos que era un elemento central en el siglo XVIII, si cuando había llegado al 83% del PIB mundial, entonces, ahí nos encontramos con un escenario donde, a lo mejor, con hipótesis, lo que se está planteando es una especie de nuevo cambio del tablero y una desconexión del orden global liberal, es decir, el final de la liberalización absoluta a nivel global. Entonces, esa desconexión financiera primero de Rusia, algo que, no es cierto, no había sucedido en los últimos 20 o 30 años, el dólar había sido utilizado también como, como se llama, como un mecanismo de presión frente a ciertos estados concebidos como parias o con algún problema con las potencias centrales, y entonces, lo que vemos es que aquí ya, no es cierto, se lo desconecta, es decir, el dólar como moneda internacional ya no es neutral y es utilizado políticamente, ¿no? O sea, la base del sistema internacional de corte liberal se basa en una moneda que debería ser neutral, no política, entonces tenemos ese escenario y con el escenario que me parece no es coincidente también China, Taiwán, etcétera, parecería ser que esa hipótesis, ¿no es cierto?, se ratifican de que efectivamente lo que nos avecinaríamos sería una especie de desconexión o si se quiere un desacoplamiento del mercado mundial global liberal tal como lo hemos conocido en los últimos 30 años, ¿no? Y iríamos a una especie de, si se quiere, un orden en donde existen acuerdos comerciales nuevamente entre estados o regiones sin necesariamente tener grandes transacciones mediadas por acuerdos de libre comercio o una minimización de regulaciones comerciales. Si perderíamos la capacidad de que estos grandes potencias sigan siendo nuestros socios comerciales. Milton, pero, ¿y aquí cómo nos deja parados nosotros al Ecuador? Porque dentro de la región estamos viendo que los gobiernos están haciendo una transición democrática hacia, entre comillas, ideologías de izquierda y Ecuador se está quedando solito con su ideología de derecha. ¿Esto a futuro va a ser beneficioso o realmente no va a cambiar nada el orden de las cosas? Pero esto lo vamos a dejar pendiente para el tercer segmento. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Milton, ¿se ha quedado establecido alguna de las posibles hipótesis de lo que está sucediendo en el orden mundial? Estados Unidos queriendo recuperar su potencia frente a China y Rusia, pero también no es ajeno lo que sucede aquí en la región de Sudamérica. La mayoría de países movidas, la población justamente por las inequidades sociales, la falta de una correcta distribución de la riqueza, ha impulsado que en este caso las últimas elecciones están llevando a presidentes o a candidatos de izquierda a llegar a la presidencia. Lo de Colombia fue algo histórico y todo aparece ser a punta de que en Brasil regresaría nuevamente Lula. De considerar que todo eso sucede, el Ecuador quedaría como una isla aislada dentro de Sudamérica, ya que todos sus socios aquí dentro del continente serían de tendencia en este caso contrária a nuestro país. ¿Esto nos afectaría de alguna manera o esto simplemente es una cuestión circunstancial nada más? Nuestra economía no se va a ver afectada por aquello. Bueno, dos temas, como previo a tu pregunta bastante interesante, el tema es que la crisis económica nos va a golpear por igual, o sea, no exactamente igual, pero me refiero que el impacto nos llega a todo. ¿Por qué? Por la estructura de nuestra economía regional. Incluso nosotros competimos con Perú, con Colombia, producimos en algunas cosas parecidas. Entonces, esa estructura, ¿no es cierto?, en la que no hemos integrado al orden económico mundial, va a afectar independientemente si, ¿no es cierto?, si los gobiernos son de la vertiente que fueran. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo se va a contrarrestar esto? Eso ya es una pregunta un poco más fina, ¿no es cierto? Depende cómo naveguemos en medio de ese escenario. Si lo manejamos ideológicamente, por supuesto, eso va a tener graves consecuencias. Es decir, si nos casamos con una vertiente de pensamiento demasiado centrada en el proteccionismo, etcétera, etcétera, esto va, por supuesto, puede no dar, cierto, puede generar problemas, errores. Pero si nos basamos en creer que el mundo va a seguir, ¿no es cierto?, basado en el libre comercio y solo por ahí es la salida, vamos a tener problemas, ¿no? No es la salida dependiendo ideológicamente a qué el ministro de Economía o el presidente de turno y país se atenga, sino en cómo navegar esta enorme turbulencia y estos enormes problemas. Tenemos que aprender de las grandes potencias, las medanas potencias, ¿no?, que actúan en momentos determinantes orientados por sus intereses estratégicos, cuando tienen que abrirse, se abren, cuando tienen que cerrarse, se cierran. Esto ya ha pasado durante varias décadas de incluso siglos, ¿no es cierto?, y las grandes potencias no tienen ningún problema, cuando tienen que abrirse, se abren, luego se cierran, luego se abren según sus intereses. Milton, pero ellos tienen el poder de negociación, el poder de la fuerza. Mira, Rusia mismo se dio el lujo de decir en pleno conflicto que iba a dejar de vender combustibles a sus socios en Europa. ¿Por qué? Porque tenía tanta riqueza acumulada que se podía dar el lujo de hacer aquello. Nuestros países, países como Ecuador, aquí en Sudamérica, nos podemos dar el lujo de decir, nos cerramos, no te voy a vender a ti, le voy a vender a otro. Realmente podemos darnos ese lujo, tenemos ese poder de negociación. Claro, pero cuando me refería a cerrarnos, me refiero no a cerrarnos completamente, pero por ejemplo, temas que podemos producir aquí localmente, hay que empezar a explorar. Eso incluso da algunas salidas, ¿no es cierto?, a nuestra pequeña, mediana empresa, etcétera. A mí me parece que esto es bien interesante, ¿no es cierto?, a veces en el tema del gobierno nacional, más allá de, ¿cómo se llama?, de su orientación, llamémosle de alguna manera ideológico-política, hay temas que son muy pragmáticos, por ejemplo, la orientación a abrirse el mercado con China. Uno puede discutir, a lo mejor no ganamos, pero es pragmático en términos de que no se ha casado ideológicamente, o sea, no hay discriminación con el país que se va a tratar de abrir el mercado, ¿no es cierto? Ya los resultados, ahí podemos discutir, ya, pero por ejemplo, el impulso que se intenta dar a través de la inversión en esa banca orientada a la mediana y la pequeña empresa, me parece adecuado, ¿no es cierto?, y entonces ahí podemos generar, ¿no es cierto?, un escenario en donde varios productos que son importados pueden ser producidos localmente, ¿sí?, y en esos sectores. Ahora, no hay que olvidarnos de una cosa, un país como el nuestro que es pequeño, también tenemos que promover, no dejar, desatender a las grandes, a los grandes negocios, por ahí buscar lo que se llaman los países centrales, los grandes campeones nacionales para que esto nos integre de manera adecuada también con la internacional. Y otro tema, la integración para armanizar si se quieren intereses, incorporación un poco más inteligente, armónica de la región frente al mundo. No, nosotros competimos con Colombia, con Perú, ¿no? Entonces podemos, ¿no es cierto?, recuperar espacios de integración en donde haya una distribución de cadena de valor adecuado y así mismo, o si se quiere una división andina social del trabajo que permita una integración que no nos ponga a competir a nosotros, ¿sí?, si no nos ponga a competir como región a otros espacios del mundo o buscar nuevas complementaridades, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema adecuado, tenemos que, también, sí, somos países pequeños, entre comillas, ¿no es cierto? Yo soy nacionalista y todo me gusta hablar del Ecuador como un país pequeño, tenemos nuestras potencialidades culturales, qué sé yo, pero me parece que sí tenemos que, perdón, que pensar que el Ecuador tiene que buscar un acercamiento diplomático a las diferentes potencias que nos permita seguir negociando en las mejores condiciones y no sumarse, ¿no es cierto?, a la defensa de uno u otro de los intereses de las grandes potencias, ¿por qué? Porque finalmente las grandes potencias, debido a sus intereses, pueden llegar a acuerdos, ya lo pasó con los Estados Unidos y con China, ¿no es cierto?, en el año 72, el día de mañana puede surgir algo similar y nosotros podríamos quedarnos colgados, ¿no es cierto?, con alguno de los intereses de los países y con ya daños colaterales en nuestros acuerdos con otro de los países en competencia. Milton, te agradecemos el tiempo que nos ha deferido el día de un tema muy amplio, realmente esto da para varios programas, así que ya te hacemos la invitación extensiva para que en este mismo espacio en un futuro próximo nos volvamos a reunir y aclarar otras cosas que por cuestiones de tiempo ya fueron imposibles hacer. Ha sido excelente conversar contigo, un excelente día. Muchas gracias Pedro, un gusto.